Muy buenas, pues es un nuevo vídeo en el cual vamos a analizar a un nuevo personaje y en este caso vamos a analizar a ni más ni menos que Shiro Emiya, personaje de la parte 2 de la colaboración de Fate. Y bueno, como hacemos siempre en este tipo de vídeos, vamos a hablar de qué es lo que hace el personaje, cuáles son sus habilidades, sus skills, su art, su true art y su super art, porque este personaje es un personaje ascendido, ¿vale? Y luego hablaremos tanto de las habilidades pasivas que tiene como los objetos que creo yo que debería ponerle como las crees que pienso yo que son las idóneas para este personaje. Así que sin más dilación, vamos a empezar por la skill, que se llama Projection Magecraft, tiene 8 segundos de cooldown, tiene un break de 600 y hace un 2000% de daño físico de agua. Además, incrementa su ARGA 8 en 30 y 30 más durante el modo de Unlimited Blade Works, ahora veremos lo que es, ¿vale? El art se llama Roayas, tiene un break de 0, niega el daño recibido de todos los aliados por un total de 15.000 y reduce el daño físico recibido de todos los aliados en un 30% durante 10 segundos. Además, este efecto dura el doble durante el Unlimited Blade Works, ¿vale? Entonces, en vez de 10 segundos, son 20 segundos. Luego tenemos el true art, que se llama Kaladbolg 2, bueno, segundo, tiene un break de 1500, hace un 40.000% de daño físico de agua y reduce la resistencia física del enemigo en un 100% durante 20 segundos. Además, si se utiliza este true art cuando estamos en el modo de Unlimited Blade Works, dobla el daño de este true art, es decir, que pasa de 40.000 de daño a 80.000. Y luego, por último, tenemos el super art, que es Unlimited Blade Works, tiene un break de 2200, hace un... bueno, activa el Unlimited Blade Works durante 180 segundos y hace, la próxima vez que utilicemos este super art, un 160.000% de daño físico de agua, ¿vale? Esto obviamente cuando está durante el Unlimited Blade Works, incrementa su ataque y su daño en un 200% durante 35 segundos. Esto es una barbaridad. El daño y el ataque en tanto porcentaje es increíble. Luego tenemos las habilidades, ¿vale? Que tenemos la primera es que hace un 30% más de daño a las unidades que son de luz, un 30% más de daño a las unidades que son de oscuridad, y luego tiene la habilidad propia de él, que es Faker, como el jugador del LoL, que hace que no va a recibir flinch. Esto quiere decir que mientras está... o sea, si le están golpeando no va a cancelar su acción y tampoco le pueden ni congelar ni paralizar. Y hace que todos los aliados reciban un 30% menos de daño durante el Unlimited Blade Works. Además, hace un 10.000% de daño físico de agua a todos los enemigos durante... o sea, cada 8 segundos durante la Unlimited Blade Works, ¿vale? Esto quiere decir que van a ir cayendo espaditas y van a ir haciendo ese daño. Vamos a ver rápidamente las... los pixel arts, pues no muy guay, aquí es el ataque, la skill que lanza ahí las espadas, el arts hace el roaya, así se pone el escudo, y luego tenemos aquí primero el true arts, que lanza el arquito este, y por último el super arts, que, bueno, se pone ahí a cantar toda su parafernalia de I am the bone of my sword, no sé qué, no sé cuánto, y luego al final dice Unlimited Blade Works, y sale, pues... ¡Ah, no se ve aquí! Bueno, pues en un principio... Bueno, aquí veis la animación que sigue aquí, esta es la próxima vez que lo utilicéis, empiezan a caer un montón de espadas, pero bueno, el campo se cambia y se convierte en un campo nevado, ¿vale? Durante esos 180 segundos que dure el Unlimited Blade Works. Entonces, objetos. Vamos a hablar de los objetos que llevar a este personaje, porque tiene un slot de 5 estrellas, o en este caso 6 estrellas de support, luego tiene otro de 5 estrellas de defensa, y luego uno de 4 estrellas de curación, que si no recuerdo mal, se transforma cuando está en el Limit Break 7, en un slot de 4 estrellas de support, ¿vale? Yo que no lo tengo al Limit Break 7, entonces, pues solo lo tengo de curación. Entonces, ¿qué objetos recomiendo yo para este personaje? Pues bueno, de 5 estrellas de support, obviamente, pues vamos a buscar algo que le dé Art Gauch a él y a todos los aliados, como puede ser el Remanran Plushis, el Priestess Rope, el Meltis Dress, por si queremos llevarlo de una manera un poquito más defensiva, el Pumper Curity Rosetta, yo sé, el Sony Just Hot Pink Bikini, se lo tengo puesto con este por ponerle uno, no, la verdad, no es porque sea el mejor, o yo que sea, muy malas en la Type 0, ¿vale? Si no tenéis ninguno de estos, pues siempre podéis farmear, ya sabéis, el, lo diré, el Lesser Demon Heart, en la Cavern of Darkness, si no recuerdo cómo se llama, el que es un Giant Boss, que es un Baltham Death, ¿vale? Que es el dragoncito de fuego que sale en el tutorial. De fuego, digo, de oscuridad, perdón. Y bueno, luego de 5 estrellas de defensa, su true weapon es bestial, no lo siguiente, así que si se la podéis comprar, pillársela, porque le da más recuperación de skill, ¿vale? La va a tener antes, y además le da 100 dark outs al principio de la quest, lo cual está muy bien para tener su super arts lo antes posible, y luego su skill es que reduce el daño recibido de todos los aliados en un 30% durante 10 segundos, y si lo lleva Emilia, esta duración se convierte en 20 segundos. Y además, cuando tienes todo el cooldown, si no recuerdo mal, se queda también unos 30 segundos más o menos este equipo, entonces prácticamente tienes esta reducción de daño recibido todo el rato, ¿vale? Entonces, lo recomiendo. Y luego, obviamente, de support, si le queréis poner de 4 estrellas, pues, no sé, el Keyon, si queréis ponerle, ya sabéis que el mejor es el Fangloha Shorts, o si le queréis farmear, podéis farmear la side quest de los Knight of Bloods, la primera, el Archic Knight, ¿vale? La side quest de Berwick. Pilláis esto y también nos viene muy bien. Y luego, bueno, no lo he dicho, pero de 4 estrellas de Hill, ¿vale? Pues, depende de lo que queráis llevar, podéis llevar un Bless Necklace, un Relic Force Kerato, que es farmeable, o, yo qué sé, o el Flower Kenny Durose, por ejemplo, ¿vale? Esos sujetos son muy buenos, así que, bueno, para veros la acción, vamos a meternos aquí mismamente, en el Training, vamos a meternos, yo qué sé, en el Take Down Battle, y vamos a intentar hacer un Mini Nuke con él, un Mini Nuke con él, no, no, bueno, bueno, vamos a hacer otra cosa, vamos a ponerlos en el Free Practice y vamos a ver cuánto daño hace en total, ¿vale?, con otros compañeros, vale, mirad, voy a coger este mismo equipo, que creo que es el que utilicé la última vez, vamos a llevar a este en modo True Art, ¿vale?, para que esté dando solo Arjen, y vamos a hacer que este, o sea, que Milla, golpeca 2x3, ¿vale?, vamos a ver así, tampoco voy a pasearme, yo, en plan, voy a pensar mucho más, y ahora vamos a hablar de Last Crest y mi opinión del personaje para que lo sepáis, ¿vale?, Last Crest es un personaje que es híbrido, ¿vale?, es un 4x4, como me gusta a mí llamarlo, ¿por qué digo que es un 4x4?, pues porque, no sé si tengo puesto yo aquí y el, vale, tengo la IA, perfecto, es un 4x4 porque hace de todo, te pone un escudo, que está muy bien, reduce resistencia físicas, o sea que para un nuke se puede hacer bien con ese True Arts porque es un 100%, que eso es una barbaridad, la verdad, y luego además tiene el Mega Super Arts, que es que hace un daño tremendamente bestial, ¿vale?, ahora vais a ver el daño que va a hacer este personaje, aunque yo digo que tampoco lo llevamos con el equipo más idóneo, igual hay que poner otro equipo, en plan, en vez del Haruto, igual una Water Priscilla estaría mejor, alguna cosa de estas, pero bueno, esto es para enseñaros un momentito, ¿vale?, ahora a ver si se acaba el arbolito, si veis el fondo, bueno, pues no vais a poder verlo porque hay un montón de cosas, veis ahí están las espadas y tal, el arbolito no se desaparece, el maldito árbol, ahora, entonces el ser híbrido podéis llevarlo de varias maneras, yo lo llevo con ataque, ¿vale?, ataque y Queen Vencete, si no recuerdo mal, la segunda no me acuerdo, pero lo llevo con ataque porque me apetece llevarlo un poquito más ofensivo que defensivo, si queréis podéis ponerle defensivo para que con su, bueno, con el Arce proteja de todos los aliados, en plan, pero él recibirá menos daño, entonces, técnicamente, protegería más, ¿vale?, entonces si queréis ponerle poner, podéis ponerle eso, defensa, o ya digo, en mi opinión, ataque y Queen Vencete creo que es lo más idóneo para este personaje, ya que su Arce lo vais a utilizar en muchas situaciones, pero como él no va a ser el tanque como tal, no necesita defensa, ¿vale?, otro objeto que podéis ponerle, otro que podéis ponerle si no tenéis la de ataque, pues o el Stats Up, ¿vale?, que ya sabéis que siempre viene bien, o la que haya aquí en el evento este de Fate, de la primera parte, que también le da ataque, ¿vale?, que esa es farmeable, técnicamente, y podéis conseguirla, no fácilmente, porque es un coñazo, pero se puede conseguir, ¿vale?, así que, eso, es relativamente sencillo, ahora, mi opinión de este personaje, este personaje, en mi opinión, es el mejor de Fate, ¿vale?, es cierto que la Cyber Alter mete un Cristo, es cierto que la Miyu mete un Cristo, es cierto que la, la diré, la Ilia mete un Cristo, es cierto que todos estos personajes son muy buenos, ¿vale?, la Chloe también hace un break increíble y apoya muchísimo a los otros personajes durante el break y tal, y para hacer nuket de break están muy guapos, y la Rin y Lubia, pues también traen un support muy, 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 muy bueno, así que, son todos unos, unos personajazos, pero, en mi opinión, este es el mejor por la utilidad que tiene, ¿vale?, porque es cierto que te puede brindar el ataque, o sea, el daño, o sea, puede ir de DPS perfectamente, pero también lo podéis llevar en vez de una Sandstone, por ejemplo, o con una Sandstone, la verdad, una Sandstone y de vez en cuando vais tirando, la Sandstone siempre con el True Arch, y con este tío vais tirando un Arch de vez en cuando, y os aseguro yo que sois inmortales, prácticamente inmortales, o sea, me sorprendería mucho que os matasen, ¿vale?, porque son 15.000, que es más de lo que hace Geralt, si no recuerdo mal, ahora mismo no me acuerdo, pero creo que es más con el Arch, y, en fin, es una bestia, y luego de DPS, ahora lo veréis al final cuando acabe esto, que probablemente hará corte para enseñároslo, pero, hace bastante buen daño, es que es un 200% de ataque y un 200% de defensa, que es mucho, ¿vale?, y además, otra cosa que me gusta mucho de este personaje, son sus slots, sus slots son súper volivalentes, supports, defensa, y de curación o de support, eso es, vamos, una gozada para un personaje como este, vamos, que te quiere brindar soporte y te quiere brindar un poquito de ataque y te quiere brindar defensa, y además que su true weapon es tremendamente buena para llevarlo junto a un tanque, ¿vale?, en plan, lleváis a este y un tanque, es que son inmortales prácticamente con esa true weapon, entonces, realmente pienso que este personaje es muy, muy, muy bueno y quienes lo tengáis, pues os recomiendo muchísimo subirlo, ¿vale?, así que vamos a parar ahora un momentito y vamos a ver el daño que han hecho, vale, aquí hemos acabado ya la quest y vamos a ver el daño que ha hecho este personajecito, que rondará lo, puede que los 100 millones, creo, o debería de rondar los 100 millones, también tened en cuenta que no está el 120, ¿eh?, ah, pues mira, 64 millones, ha hecho el doble que Warheel of Fenn, aunque es cierto que Warheel of Fenn pues no ha llevado el super art, y bueno, igualmente, este equipo no era el más idóneo, pero que ha hecho muy buen daño y es un muy buen personaje, leches, y si me queréis creer, me creéis, y si no, pues nada, así que, eso ha sido todo para el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si, dadle teniendo like, suscribíos a ganarse, no se ha gustado, si no se ha gustado mi contenido y en los comentarios pues decidme si tenéis a este personaje, si no lo queréis, o sea, si lo queréis, si no lo queréis, lo que sea, ¿vale? Así que, eso, como siempre, muchas gracias por verme, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, hasta la próxima, adiós.